¿Qué pasa con el incendio del Palacio de Justicia? Es que lo que sucede es que fue tan conmovedor el incendio del Palacio de Justicia Que realmente ahí empezó un proceso en mi obra muy fuerte Que como yo hacía esas cosas tan alegres alrededor de ciertos presidentes Y me parecía como una tragicomedia Cuando llegamos al Palacio de Justicia eso se volvió solo una tragedia La parte comedia se quitó Por eso ya no podíamos reír más Pero además de eso verdaderamente me cambió el color Yo antes usaba unos amarillos, unos verdes esmeralda Y unos colores muy particulares Y yo borré todos esos colores y me quedé solamente con un vino tinto Con un verde y con colores muy oscuros Entonces eso sí fue evidente el cambio Y cuando la constitución del 91 es que los casos son separados La constitución del 91 sí fue otra cosa distinta Porque fue, yo estaba copiando un vitor del siglo XIX Que era José Gabriel Tatis Que había retratado a todos los congresistas De la constitución del 53 creo Entonces los dibujó uno por uno Y todas las salas Y todo lo que era donde se reunían en Santo Domingo Todas las gentes que participaron Entonces yo quería hacer eso Yo quería realmente posesionarme de mi papel Como un artista testigo de la historia Claro que tomar todos los ciento sesenta y pico De los que estaban participando Los constitucionalistas Los que estaban participando Era muy difícil porque no a todos los retrataban Entonces me tocaba en televisión Mirar televisión y rápidamente coger caras E hice un cuadernito chiquito En que está cada uno de ellos dibujado Entonces era un poco distinto Porque el Palacio de Justicia Era una cosa violenta dentro del ser de uno Y yo creo que a todos nos pasó eso En cambio esto era un artista testigo de la historia Yo estaba viviendo una constituyente Y yo como artista estaba retratándola Alguien dijo que el arte dice cosas Que la historia no puede decir O que los historiadores no pueden decir Entonces en ese sentido Yo hice una cosa muy Que salió como crítica Porque la intención mía era como burlarme De ciertos constituyentes Además quería poner para un lado los buenos Y para otro lado los malos O sea los que estaban aparte de impedir que se extraditaran los narcotraficantes Y del otro los buenos los que se oponían A la hora de la verdad todos se volvieron igual Yo creo que Colombia para elaborar un proceso de paz Para tener un cambio tan grande de llegar a la paz A mí me parece que hay que examinarnos En qué está fallando la cultura por ejemplo Yo creo que la cultura es esencial Y aquí está muy descuidada Tanto económicamente como físicamente Los museos están todos arruinados El museo nacional se volvió nada El museo de arte moderno es un cadáver Los museos están desbaratados O sea los sitios de memoria Entonces para mí me parece que Parte del arte Parte de la cultura Parte de los artistas Hay que hacer Una limpieza en cierta forma Para ver Todo esto que se habla De la civilización del espectáculo Eso está perjudicando todo Querían volver esto también Un espectáculo También llevando La cantante del collar de perlas Y todo eso Que esa civilización del espectáculo Le hizo un hueco muy grande En el Caguán Y aquí querían en un principio Los medios Atacar Con sus Es espectáculos Lo de la paz Yo creo que Un ataque con cosas bien hechas A la mediocridad Es que si algo Yo un día esto me voy a tirar de un taxi Porque tienen Esos programas tan vulgares Que oyen los choferes de taxi Yo digo Esta es la gente que estamos educando Por los medios Entonces es una cosa Insoportable La vulgaridad Y la mediocridad Actualmente por ejemplo Hacen una torre como Colpato Y la llenan de imágenes De imágenes De imágenes Y de El poporo de oro Y el sombrero vuelteado Y todo eso Ese revuelto De Colocar De lanzarle a la gente Imágenes A través de los medios Es sumamente peligroso Yo creo que El concepto de arte político Ha cambiado Ese arte político De los muralistas mexicanos Ese arte político Comprometido Que se llamaba Eso ya no existe Yo creo que existe Un arte político En que el artista Está Tomando Tomando Segmentos de la sociedad Y volviendo los seriales Entonces Lo de Yolanda Izquierdo Mi intención era Una cosa que he hecho siempre Sin que nadie me la enseñara Que era La parte De La parte de De Querer hacer íconos Cuando yo tomé Los suicidas del siglo Una fótico Grisecita del tiempo Y la volví a ese cuadro Que es un cuadro Que es un ícono Porque es una pareja Y la gente Saca muchas teorías Cada uno Según su profesión Lee el cuadro De una manera distinta Yo lo que quería Era ser íconos Y en eso me he empeñado Y yo creo que todavía Estoy haciendo lo mismo Y cuando yo vi la foto De Álvaro Sierra Que la vi primero en semana Y después en el tiempo De la señora Con el plano De la urbanización Que iba a tener Esa foto salió Cuando ella la mataron La divulgó Álvaro Sierra Esa mujer Con ese plano En ese plano Estaban todas sus esperanzas Entonces A mí me parece Y todas sus ilusiones Y todo su cambio de vida Llegan estos criminales La mataron en la puerta De la casa De una casa Que ella tenía Arrendada Y entonces Ese golpe Que le da uno La noticia Cuando ve esa imagen Tan simple De Álvaro Los llanos de Córdoba El cielo Ella Y el plano Entonces son cuatro elementos Entonces Eso juega muy bien Con el Con la idea De un ícono Cuando uno mira Los íconos bizantinos Pues esas vírgenes Y mirando de frente Y todo eso Entonces todos esos elementos Entonces yo sentí Como si estuviera siendo De nuevo Los suicidas del Cisga Habían pasado Cuarenta años casi Desde los suicidas Yo sentí como que estaba Haciendo una imagen Casi sagrada Una imagen Que se iba a divulgar Porque el tiempo Si entendió eso Y cuando me hizo Creo que hicieron Dieciocho millones De imágenes Entonces yo Me acuerdo que yo Firmé como cuatrocientas La gente tiene esa cosa Que si el artista Firma Ya vale más la obra Entonces lo hacían Era como por negocio La cosa es que la gente Unos los transformaban Otros los Era una cosa Tan linda ¿No? La gente Que aquí en Bogotá Por lo menos Y a veces Cuando iba a provincia También me tocaba Pero de todas maneras La idea mía No era propiamente Una idea De De Política en sí Sino era Yo quiero esta imagen Yo quiero que la gente Le rece como una santa Yo quiero que eso Sea como una imagen Sagrada Del momento De violencia de Colombia Que se volviera Como la representación Del momento De una víctima Ella era una víctima Entonces cuando tú Haces 9.857 lápidas Y las pones ahí La idea es que la gente Al caminar Por los columbarios Fuera Fuera viendo Esa cantidad De muertos Entonces eso me pareció Eso tiene que ver Con vista hermosa Con la gente Que mataron allá Los paramilitares O la guerrilla Al fin no se supo De todas maneras Ellos estaban acabando Con los cultivos Arrancándolos Y los mataron Entonces escogí Ocho modelos Y esos ocho modelos Se van repitiendo Se van repitiendo A lo largo Del Del Caminar Del desplazarse Entonces ahí Si hay una intención De repetir Para que no se olvide Aquí hemos matado Millones de personas Esto yo quiero Hacer esta obra Que este monumento Que ya estaba Involucrado Como sabes tú Que estaba involucrado Con el 9 de abril Porque ahí pusieron Los muertos de nuevo Abrir en el piso Los muertos Desconocidos Para que la gente Los Para que la gente Los CNN Con un numerito En el dedo En el dedo Gordo del pie Entonces la gente Llegaba y decía Este es mi pariente Entonces es un sitio Histórico Por un lado Y por otro Yo quería Utilizar ese sitio Que era además El cementerio popular No era el cementerio Histórico Grandioso De monumentos De mármol Sino eran unas Cosas muy sobrias Y realmente Ahí si está la idea De repetir Y está la idea De serialidad Y está la idea De un arte político Contemporáneo Que es distinto Al antiguo Comprometido Yo no estoy ahí Comprometida con nada Sino estoy Tratando de Un tratamiento Psicológico ¿Qué hace La ley de víctimas En la medida En que ordena Una serie De medidas Obras Y actos De reparación Sin volte No solamente material Está generando Algo muy complicado En el país Y es una especie De euforia Con los monumentos En homenaje A la memoria Que puede ser Muy problemático Monumentos En las calles Monumentos Monumentos O sea Como que la visión De qué se puede hacer Para reparar simbólicamente Esta tragedia colombiana Está solamente Moldeada En la idea Del monumento Eso es una equivocación Eso es una equivocación Porque tú no puedes Encargar obras Para hacer Para Hoy en día Pues para conmemorar cosas Eso se quedó En el siglo XIX Y hasta Hasta 1910 Podemos decir Que funcionaban Esos monumentos Esos monumentos Hay que cuidarlos Que ya Pertenecen al pasado Pero yo sí creo Que Están equivocados Mandando a hacer Monumentos Pues muy Muy Eso es una cosa Muy decadente Y los artistas Que se comprometan En eso Están haciendo Mal al arte Porque eso ya no El arte El mismo monumento En sí Ya se ha vuelto Una cosa Que debe ser efímera ¿No? Entonces Que deje una huella Que sea efímero Entonces La combinación De monumento Y efímero De la obra Es como una bomba De tiempo Y los artistas Se ponen a hacer Monumentos Derritiendo las armas Y cosas así Y a mí me parece Que están haciendo Están cogiendo El camino equivocado Para eso No son las artistas